El primero de octubre es la fecha en la que gran cantidad de menores de edad reciben obsequios o comparten actividades familiares como parte de la celebración del día esperado por los pequeños de la casa. La realidad es que todo niño tiene la ilusión de recibir un regalo. ¿Qué te han regalado tus papás a ellas anteriores y qué te gustaría que te regalaran este año? Un nuevo juego. ¿Un nuevo juego? ¿De cuál? De fútbol. Sin embargo, realizando un recorrido por las calles de la zona 1 capitalina se puede constatar que la realidad de los menores guatemaltecos en cuanto a celebraciones es otra, ya que pequeños de menos de 10 años salen a las calles a trabajar por una u otra circunstancia, ya sea solos o acompañando a sus progenitores para ganarse el sustento diario. Uno de los casos es un menor de 10 años que este año no asistió a clases por el fallecimiento de su progenitor, lo que lo orilló a ayudar en su casa por medio de la venta de frutas. Contanos por qué no están estudiando. Es que... es que mi papá se murió. ¿Este año fue lo mejor que pasó? Ajá, sí, este año. ¿Y en qué grado estabas? Tercero. Tercero. ¿Qué te da tu mamá para el día del niño? Un juguete. ¿Un juguete? ¿Qué te dio el año pasado? No sé. ¿No te recordás? ¿Qué esperas que te regalen? No sé. ¿Pero qué quisieras que te regalara? ¿Un juguete? ¿Un pastel? ¿Una brasa? No sé. No sé. Saber. La céntrica sexta avenida es un lugar donde las personas caminan observando artículos en distintos aparadores de locales. Es en este lugar público en el que varios niños buscan ofrecer un confite o lustrar zapatos. A los transeúntes, este es el caso de José Luis de 13 años. ¿Quién vivís? Aquí. ¿Bien? Con mi tío. ¿Y tenés que ayudar en la casa con lo que ganás de los zapatos? No, él no. No quiere que me dé yo cinco. No. Él no quiere. ¿Lo que ganás es para vos? Sí. ¿Y te sí quisieras que te regalaran algo? Sí, me regalaron zapatos, ropas, todo. Solo. ¿El día del niño nunca lo celebrás? No. Nunca. Nunca, pues, sí. El día del niño sí me regalaron algo mi papá. Sí. Según estadísticas de la Procuraduría General de la Nación, al menos 300 menores de edad han sido captados siendo explotados laboralmente. Hemos rescatado solo en el departamento de Guatemala ya 64 niños que hemos constatado que ha habido ahí explotación laboral. Hace un tiempo tuvimos un rescate en la terminal, donde rescatamos a 54 niños. En la actualidad, la PGN utiliza la tecnología por medio de redes sociales para solicitar a la población denunciar o dar a conocer los lugares donde se encuentran menores de edad laborando. Ahora estamos constantemente reportando y con la ayuda de los ciudadanos a través de Twitter nos informan dónde hay un niño que está siendo explotado laboralmente y va a nuestra unidad de rescates inmediatamente. De acuerdo con la entidad en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, es donde mayor cantidad de menores son localizados realizando labores en lugar de estar en los salones de clases. Aquí habría que tener una política de Estado que permita que los niños puedan ir realmente a las escuelas a estudiar, a prepararse, para que no sean desviados a esta extensión. Sin embargo, es por necesidades económicas que muchas veces los padres los ponen a trabajar. Telediario Información Actual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!